Yo, Manny Snow Mami si quieres chapearme, yo te voy a dejar Mami si quieres chapearme, yo te voy a dejar Pero con una condición, tiene que dame el día atrás Entregala de una, entregala de una No te oyen sillas de ruedas, mami yo camino Tampoco soy mago, tú sabes que no adivino Ponto los victorias que te quedan divinos Esta noche yo ni en tierra y no te hablo de los blandinos ¿Qué culo tú tienes? Tú da buena y tú lo sabes Tengo una sola alta, la nota me tiene grave Si tú fuma, ven pa' que te sube en esta nave Y toma mi teléfono que yo te doy la clave Pero no te pongas tóxica Eso y ya, músico pa' todo, soy un malo y ya Tú me la subes pila, la nota altera Pide lo que quiera que lo voy a gastar Y tóxica, eso y ya Músico pa' todo, soy un malo y ya Pide lo que quiera que lo voy a gastar Pero esta noche tienes que entregar el día atrás Entregala de una, entregala de una Entregala de una, entregala de una Mami, si quieres chapearme Yo te voy a dejar Mami, si quieres chapearme Yo te voy a dejar Pero con una condición Tienes que dame el día atrás Mami Snow El blanquito nieve poniéndola que lo que V1, el productor de oro Call Producer